hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es juan diego ruiz esto es car doctor para todos ustedes y aquí tenéis un motorcito vale como veis tengo la tabla de vacaciones quitadas es un citron c3 del año 2005 el tipo de motores h fx es un 1100 gasolina y lo que le voy a hacer a este coche es regalar de las barburas vale ya las he reglado pero os voy a enseñar cómo se hace el procedimiento vale solamente voy a arreglar dos voy a voy a arreglar esta de admisión y esta de escape pero el procedimiento sería el mismo para todas las válvulas vale lo principal para arreglar las válvulas es que esté libre vale hay que digamos levantar el coche de una rueda principalmente levantar lo mejor de la derecha porque la tenemos más a mano dejamos la izquierda bloqueada metemos la quinta y de esa forma al girar el motor las válvulas van abriendo y van cerrando como podéis ver en la imagen vale veis como las válvulas van abriendo y van cerrando pues esto así lo que conseguimos es liberar las válvulas y tenemos que hacer ese proceso para liberar todas las válvulas a la vez que las vamos a arreglar la mejor forma para hacer hecho es fijarnos en el momento en el que obtenemos el llamado cruce de válvulas vale el cruce de válvulas es cuando en un mismo cilindro se están abriendo y cerrando a la misma vez vale las dos válvulas del mismo cilindro la admisión y la de escape si le damos hacia delante vale aquí vemos el cilindro número 4 que se está abriendo la válvula de escape y en el momento que la válvula de escape se empieza se termina perdón de cerrar se empieza a abrir la de admisión vale aquí vemos que estas dos se están moviendo vale en el mismo tiempo y ahí tenemos el cruce de válvulas bien pues cuando tenemos el cruce de válvulas el cilindro opuesto el cilindro número 1 lo tenemos libre para realizar el proceso vale de reglaje bien pues cuando tengamos el cruce de válvulas del cilindro número 4 podemos realizar el cilindro número 1 tanto la válvula de admisión como la válvula de escape para realizar el ajuste de las válvulas necesitamos esta herramienta que tenemos aquí vale es un juego de galgas vale y aquí podéis ver una numeración vale aquí tenemos 1.00 0,05 0,10 0,20 vale 0,30 0,25 tenemos todas las numeraciones desde el 0,05 hasta el 1.00 vale si miramos en autobata el reglaje de válvulas para este coche con el programa autobata las válvulas de admisión de este coche tienen que estar regaladas entre 0,15 y 0,25 por lo tanto vamos a utilizar la galga de 0,20 vale podéis ver la numeración que es 0,20 y esta es la galga que vamos a utilizar para arreglar la admisión vale como os digo la válvula está libre vale tanto la válvula de escape como la válvula de admisión porque tenemos el cruce de válvulas en el cilindro número 4 entonces ahora lo que tenemos que hacer es aflojar esta tuerca que veis aquí vale y esta tuerca el esparraguito en la punta tiene una llave perdón tiene una cabecita vale de allen de 4 vale utilizamos una 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 llave hexagonal de 4 vale porque la cabeza tiene seis puntas vale y es de 4 milímetros entonces utilizamos la llave hexagonal número 4 sería esta de aquí vale de 4 milímetros como podéis ver es una llave normal y corriente de un toque de pequeño y es la que vamos a utilizar para arreglar la válvula primero tenemos que aflojar en la tuerca de 10 y luego ajustamos esto con la galga metida entre digamos el bástago que aprieta en la válvula vale y el sobresaliente de la válvula el bástago de la válvula aflojamos la tuerca cambiamos la punta vemos que esto gira perfectamente y ahora lo aflojamos metemos la galga correspondiente como dicho la 0,20 vale la metemos aquí la metemos lo más recta posible vale para que no se doble la galga y ahora vamos vamos ajustando hasta que se ajuste la galga contra el bástago vale tiene que andar libremente si veis puedo mover perfectamente la galga lo ajustamos lo más lo máximo posible sin dejar cogido lo que es la galga vale ahí veis como este movimiento la galga y el bástago está casi totalmente apoyado con la separación de 0 20 que es la medida digamos el grosor de la galga vale lo dejamos ahí cogemos una 10 y apretamos la tuerca de 10 para que se contratuer que contra el bástago que es la separación que tiene que tener ahí vemos como meto la galga de nuevo vale ya está apretado y la galga pues entra perfectamente quiere decir que el grosor que hemos dejado es el justo y necesario vale esto se sigue moviendo que es el espacio que tiene que tener el ajuste de válvulas vale y esa ya quedaría ajustada a 0 20 como os digo también podemos ajustar esto hacemos el mismo procedimiento vamos a meterle un último apriete y ahora aflojamos la 10 de la válvula de escape una vez aflojada liberamos buscamos la galga correspondiente que sería entre 0,35 y 0,45 sería la galga de 0,40 vale que es esta que tengo aquí la primera la sacamos de las demás guardamos las otras y esta es la que vamos a utilizar para regular esta válvula lo metemos ahí y Repito que si apretamos demasiado, veis como empuja la válvula Así no puede quedar, si no tiene que quedar justamente la válvula libre Y cuando empiece a apretar el vachago contra la válvula Debemos parar de apretar porque ya hemos llegado a los 0,40 Que tiene el grosor, la distancia entre el vachago que aprieta la válvula y el vachago de la válvula Ahí veis que la galga entra y sale perfectamente Y ahora sí Apretamos la contratuerca Volvemos a comprobar Y como veis la tuerca está apretada y la galga de 0,40 me entra perfectamente Esta estaría ajustada a 0,40 y esta estaría ajustada a 0,20 Este proceso lo tenemos que hacer con las 8 válvulas que tiene este coche Si tuviera 16 válvulas sería el procedimiento el mismo pero buscando el cruce de válvulas contrario Si seguimos girando vemos como ahí teníamos el cruce de válvulas Ahora buscamos el siguiente cruce de válvulas El siguiente cruce de válvulas lo da el cilindro número 3 Por lo tanto en el cruce de válvulas lo dejamos y tenemos libre la admisión y escape del 3 Cuando hagamos el cruce de válvulas de las 2 podemos ajustar el 3 Y cuando hagamos el cruce de válvulas del cilindro número 1 podemos ajustar el 4 Como os digo ya he ajustado los demás Solamente quería enseñaros como se ajustan las válvulas de un coche Y tenemos que tener las medidas exactas que yo las obtengo del programa Autobata Pues nada más, ese ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, por favor denle al like si les gustó Compartan en sus redes sociales, para mí es muy importante que lo haga Para que yo siga creciendo en mi labor Gracias a esos 13.000 suscriptores que ya tengo No me esperaba llegar lejos en Youtube Creo que lo estoy consiguiendo, creo que me estoy portando muy bien con ustedes El contenido que tengo es bastante didáctico, es bastante entretenido Si os gusta la mecánica podéis aprender muchísimas cosas creo En cada vídeo de mi canal Creo que los explico con la mayor soltura posible Para que una persona que no tiene conocimientos de mecánica Apenas ninguno pueda entenderme perfectamente de lo que estamos haciendo De lo que estamos realizando El por qué cambiamos piezas El por qué decimos que las piezas están malas Creo que eso lo explico bastante bien para todos mis suscriptores y los que no lo son Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo Soy Juan Diego Ruiz, esto es Cardo, otro para todos ustedes Y un saludo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!